A través de las áreas correspondientes, la dirección de investigación de la universidad, del área de cooperación académica, y se entró en contacto con las autoridades universitarias de allá. Las autoridades universitarias de allá brindaron el apoyo para el traslado a la familia. Nosotros también lo pusimos a la orden por si algo se requería. Nos dijeron que iría a traer el apoyo por parte de su universidad. Y una vez que aquí estuvo una de las familiares del estudiante, hicimos la gestión al interior de la universidad para brindar el apoyo relativo a la repatriación. Eso fue el apoyo que ya brindamos. ¿Ya regresó el cuerpo de...? Hoy se dio el apoyo económico, ya se solventó ese pago. Y el abogado que viene de parte de aquella universidad haría ya la gestión última para que eso sucediera. Entiendo que está por suceder, si no es que ya sucedió. ¿El apoyo económico salió de la Universidad de Guanajuato? Sí, sí. ¿Eso viene establecido como en los convenios que hacen con las otras universidades? No, aquí se trató de... El verano de la investigación se viene de una convocatoria, participan estudiantes de diferentes universidades. Y obviamente no vienen cláusulas como las que aquí actualicen, supuestos como el que ya sabemos. Sin embargo, pues creo que como universidad hacemos el máximo esfuerzo para tratar de apoyar en situaciones tan difíciles como estas. ¿Podríamos saber el dato de con cuánto fue el apoyo que le dieron la universidad? No tengo el dato preciso. No tengo el dato. No tengo el dato. Con mucho gusto. Correcto. Y aunque se emitió un comunicado donde de manera general se confirmaba el hecho, saber la Universidad de Guanajuato cuándo fue que se entera de la situación y cuándo es que informan a la familia y si también hicieron contacto con la embajada. Nosotros de inmediato... ¿Qué día? Nosotros nos enteramos el sábado, el domingo, perdón, el domingo. El domingo nos enteramos, fue cuando nos enteramos. Y una vez que nosotros nos enteramos hicimos contacto con la Universidad de Guanajuato, con la embajada y con la familia. Los familiares de este estudiante han comentado que no hubo el suficiente acercamiento por parte de las autoridades universitarias que no les avisaron con prontitud. Nosotros avisamos inmediatamente a las autoridades universitarias. Avisamos inmediatamente a la embajada. Eso tengo la plena seguridad. ¿Y cómo se presentaron?